Bienvenidos, soy Ginny Barra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saluda a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos a través de Grupo Fórmula, de Telefórmula, en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana, en Estados Unidos, y bueno, también a través de Internet en todo el mundo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, y son los trastornos de alimentación. Cada vez conocemos más chavitas, principalmente, que tienen anorexia, que tienen vigorexia, que tienen ortorexia, que es un trastorno del que vamos a hablar ahorita con nuestras especialistas. Y para hablar de este gran tema, que vamos a abarcar desde el punto médico y desde el punto emocional, tenemos a Julia Salinas Duker, ella es doctora en nutrición, aquí le doy la bienvenida. Julia, ¿cómo estás? Gracias, Ginny, encantada. Y bueno, pues vamos a platicar de este tema que sí tiene mucho, 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 mucha tela de dónde cortar. Mucha tela, gracias, Julia. Y bueno, la parte emocional la va a abarcar Claudia Balbuena, psicoterapeuta, psicoanalítica. ¿Cómo estás, Klaus? Muy bien, muchas gracias, encantada de estar aquí, y empezando con este tema, que es el tema de hoy. Es el tema de hoy, porque muchas chavitas hoy en día lo tienen. Y antes no se hablaba cuando éramos jovencitas nosotras. Bueno, usted es más jovencita. Dejémoslo hoy. Hoy en día se habla mucho más de hijos, les tiene anorexia, tiene bulimia, compañeros de escuela de mis hijos, que empiezan a platicar de esto. Así es, que son que finalmente los trastornos de la conducta alimentaria, que es un comportamiento distorsionado de la imagen corporal. Entonces, prácticamente de los cuatro temas que vamos a hablar el día de hoy, si podemos hablar, todo tiene que ver con el cuerpo, todo tiene que ver con la imagen, todo tiene que ver con estas angustias que tenemos, y que todo lo vamos a proyectar hacia la alimentación. En cualquiera de las cuatro áreas es bien importante, que todos, me gustaría como llamarlo como el troco común de las características, pero al final la parte de la alimentación es el punto importante, el punto modular. Y esto tiene que ser integral, ¿no, Julia? Porque tanto entra el nutriólogo como el psicólogo cuando alguien tiene un problema de estos. Siempre. Mira, muchas veces caen primero al nutriólogo, caen primero al doctor de la familia, o al pediatra, o al ginecólogo incluso, porque a veces creemos que este trastorno solo es en adolescentes, o solo es a lo mejor en mujeres. Y es importante que también ya, ahorita que empezamos a hablar un poquito más de los trastornos, veamos que también hay hombres y que tampoco son puras adolescentes, ¿no? O sea, que también es de todas las edades, y muchas veces creemos que lo vamos a poder tratar solos, ¿no? O a lo mejor es, ay, bueno, pues no quiere que comer, dale de comer. Claro. Casi ganas. Castígalo para que si no sale, va a saber cómo comer. Sí, claro, claro. Y empezamos a hacer un círculo vicioso en el que si no nos damos cuenta que más presión, más tratamiento alternativo, que no se hace bien, que tiene que ser multidisciplinario y integral, si no lo hacemos así, estamos perdiendo tiempo muy valioso, porque si lo dejamos pasar, tanto las consecuencias psicológicas, como bien nos platican, como las consecuencias físicas, cada vez son más devastadoras, ¿no? Que es algo que creemos que es como de, échale ganitas y ya. Y ya, y se funciona. Y no, es mucho más profundo y necesitan ayuda profesional. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de lo menos conocido a lo más? Porque si les digo bulimia, no es que todo mundo sabe, vamos a hablarlo ahorita, pero más o menos sabemos de lo que se trata. Ahorita hay un padecimiento, un trastorno que no sé cuánto tiempo tenga, que se llama ortorexia, del que me platicabas Clau en el radio. Esto es algo muy, muy actual, muy moderno en la juventud, porque creen que se están cuidando, pero están cayendo en un trastorno. Me platicas la parte emocional y ahorita vamos con la parte médica, Julia, por favor. Claro, mira. ¿Y qué es la ortorexia? Vamos a platicar. Claro, la ortorexia es como esta capacidad o esta necesidad de alimentarse bien, de alimentarse con productos saludables, productos orgánicos, entonces esta necesidad tan, tan infundiosa de tener este tipo de alimentación nos está generando, al final la gente que padece este problema se siente inclusive como superior a las demás personas. Sí, hasta nos puede ver abajo porque nos comamos un tamal, como decir, ¿cómo te alimentas? Claro, y tiene una connotación mística, ¿no? Como yo estoy arriba de ti, ¿cómo es posible que comas estos determinados alimentos? Y hacen como mucho esfuerzo para tener una alimentación saludable. Y esto tiene que ver, están muy preocupados por la salud, por las enfermedades, ¿qué me va a pasar? Entonces, el cuidarnos demasiado, de una manera como más obsesiva, porque esto tiene que ver con una conducta obsesiva, es ¿qué miedo tengo? Una de las características que vemos puede ser un miedo a las enfermedades y a la misma muerte. Estoy haciendo todo, ¿no? Todo y comiendo de una manera saludable, sin embargo, caen en el aislamiento, en la depresión, en la baja autoestima, y lo estamos cubriendo nuevamente con la alimentación. A ver, pero hablando de esto, de la ortorexia, ¿son personas que normalmente comen puros vegetales? No, 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 no platican en esta parte, no comen grasa, no comen carne, no comen... Lo que pasa es que vivimos en un mundo, y digo, cada vez se ha hecho más esto, que todo lo anti-cáncer, lo anti-aging, el anti-envejecimiento, como que a todo el mundo nos da pánico envejecer, a todo el mundo nos da pánico que nos dé cáncer, a todo el mundo nos da... Y la verdad es que hacemos hasta lo imposible, ¿no? Y de ahí se ha colgado mucha gente y mucho charlatán también, para decirte a lo mejor con moditas, ¿no? Los alimentos de moda, o los alimentos estos, o esta manera integrativa de ver las cosas. Entonces, no nada más vas a nutrir tu alma, pero también vas a nutrir tu cuerpo, pero también vas a nutrir tu espíritu, pero entonces, como bien decía Clau, ¿no? Estás en un nivel de conciencia superior en el que a lo mejor yo me tomo el té y entonces medito en la mañana 10 minutos, y entonces también me tomo el agua de limón, y después como pollo orgánico, con huevos de gallina feliz, que trajeron del Himalaya, con sal del mar del norte, con leche de soya o de almendras. Claro. O sea, que son gente que no te toma nada, ni grasa, ni nada, que se vuelven así piquis de, no los puedes ni invitar a una reunión, ¿no? Hay gente que cae en el veganismo o en el vegetarianismo, que no está mal, y se puede ser vegetariano, y se puede ser vegano, pero hay que hacerlo de manera inteligente. ¿Por qué? Porque si empezamos a caer en esta obsesión, además de que el gasto es enorme. Sí, come puras semillas muchas veces. Muchas veces comes semillas, o comes, pero, o sea, puedes vivir a lo mejor siendo volacto vegetariano, o siendo vegano, pero sabiéndolo hacer, no guiándote por cualquier persona que se dice gurú, o que nada más te empiezan a enredar, y empiezas a perder hasta nutrientes vitales. Claro. Empiezas a desnutrirte, empiezas a obsesionarte, a entrar en este círculo vicioso, del cual no sueltas ni tantito, ¿no? A ver, para explicar para las personas que saben que es un vegano, son todos los que comen, o no comen nada que tenga ojos, ni los productos de los ojos, por ejemplo, una vaca no comen, pero tampoco comen leche, crema, huevos. Esos son los ovulactos. Pero son veganos, ¿no? Que no comen nada. Veganos son los que, solo hierba, tal cual. ¿Pero es vegetariano eso o no? Pues es que el vegetarianismo, como tal, digamos que es el tronco común, y hay veganos, ovulacto, vegetarianos, crudiveganos. ¿Qué es eso de crudiveganos? Hierba y cruda. Hierba y cruda, o sea, nada cocidito. Nada cocidito, nada... Un apio crudo, así todo. Todo es crudo. Ay, no, qué cosa. Entonces, digamos, hay muchas corrientes que no están mal, si están bien fundamentadas, pero hay que saber hacerlo. O sea, no nos dejemos... Pues yo tengo muchos de consultorio, por ejemplo, que me dicen, es que ya soy vegetariano, y entonces me cambia la proteína de la carne por la pasta. Son vegetarianos, pero ya subieron 10 kilos, ¿no? Sí, claro. Y desnutridos, porque les falta vitamina B, les faltan muchísimas cosas. Y ahí está el error. ¿Esto tiene que ver con moda o tiene que ver con este... Con miedos también, ¿no? Con miedos, sí, pero ¿qué pasa en tu cabeza? Para que de repente... Porque hay gente que es tajante de un día a otro y dicen, no, yo ya no, no como esto. Yo veo que estos padecimientos tienen una parte biopsicosocial. Hay una parte que efectivamente está en el ambiente, está en todos los medios de comunicación, en las modas. Sin embargo, hay algo interno, ¿no? Porque finalmente es un ataque a tu aparato psíquico, a tu cuerpo. Entonces, hay algo interno que te engancha. Porque no todos somos veganos. Todos vemos al mismo anuncio. No somos, vemos al mismo anuncio y todos queremos ser muy delgadas. Esto tiene que ver con tu historia. Esto tiene que ver con la parte familiar, tu propia individualidad y la parte social, ¿no? Es multidisciplinario. Esos multifactoriales. Entonces, hay determinadas, como lo mencionaba en un inicio. ¿Qué pasa? Que no me siento a gusto con mi cuerpo. Me está generando mucha angustia, mucha ansiedad. Y abajo de todo esto hay una depresión. Creo que hay la parte de la depresión. Porque no la pasan bien, porque al final hay aislamiento, hay vacíos. Es una obsesión. Ajá. Y además yo creo que depende del trastorno, se da en diferente. No sé si ahorita la ortorexia al que hablamos se da más en hombres a la mejor. Pues mira, esta y la ortorexia como tal no discrimina. Sí. Todos, pero yo digo, en el consultorio lo que he alcanzado a ver un poco, es sobre todo en pacientes que tuvieron algún antecedente, o de obesidad mórbida, o de falta de alimentación, o de desnutrición, pero sobre todo gente que a lo mejor era muy gordito, se puso a dieta, bajó de peso, logró bajar de peso, y de ahí es un pánico a subir de peso. ¿Sabes quién también? Las personas que llegan a tener alguna enfermedad como cáncer o algo, que de repente dicen, ya no como, yo tenía una tía así. Hay un evento crítico que te llega a detonar ese gatillo. Ajá, hay una parte, y ¿sabes? Aquí también hay algo muy importante. Y no es de, seguramente si le escarbamos un poco en la historia, ya hay antecedentes. Sí. No es de un día para otro, pero si hay un evento que... Les da miedo. Yo tuve una tía que ya murió, que le dijeron que tenía cáncer, pero duró como 20 años, pero hacía desde la mermelada en su casa, por los conservadores. Comías delicioso, porque el pan de caja lo hacía ella, la mermelada, todo era natural al 100%, no te comía nada que tuviera conservadores. Y hay gente que dices, bueno, nunca, a lo mejor le dio cáncer y se murió de otra cosa, o no le dio cáncer, ¿no? Pero tiene que, como que tiene que haber un disparador. Hay algún miedo, un familiar enfermo. Déjenme ir a una pauta comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Los trastornos alimenticios suelen presentarse entre los 12 y 35 años. Las víctimas sufren graves perturbaciones en sus comportamientos alimenticios relativos a pensamientos y emociones, así como cambios en su peso. Los trastornos más comunes son la anorexia y bulimia. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando de trastornos de la alimentación que se está dando mucho... Pues yo dije que en jóvenes, porque ustedes me dicen que no, sí. En jóvenes no, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la vigorexia. En jóvenes sí, pero yo creo que nadie está exento, ¿eh? Y más cuando tienes estos eventos gatillo, o este miedo a que te dé, o ya estuve gordito y no quiero volver a engordar. ¿Qué pasa si una mujer de 50 años se vuelva anorexica o bulímica? No, cuando te empieza a entrar el miedo del cáncer, cuando te empieza a entrar el miedo de la arruga, el envejecer, el... Tienes que tener cierto tipo de personalidad y claro, sabrá que y aparte, eso más el gatillo se da. Sí. O el divorcio, ¿eh? ¿Cuántas? O el divorcio. Se divorcian y de repente se meten al gimnasio y se vuelven vigorexicas, que es hacer ejercicio hasta la madrugada. A ver si es. Exacto. Así es. Como la vigorexia es esta necesidad de estar haciendo ejercicio, de estar... Inclusive se miden los músculos constantemente, diario, están en la pesa todo el tiempo. En el celular. En el celular. Y es una forma en la que se están relacionando con el medio. Es una forma también de sentirse, ¿no? Es una autoimagen que al final es una autoimagen espejo, porque no es real, ¿no? Pero que también ven menos a los demás, ¿eh? Sí, aquí hay que tener el cuerpo acá y que se cuidan, y al que no hace ejercicio lo ven como menos. Pero aparte, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Entonces... Esto no es nunca suficiente. Ok, quería tener cuadritos, ya tengo cuadritos, pero ahora me falta el cuadrito de acá. Ajá. Es que ahora ya tengo... Y la lonjita de acá que ni tienen. Ajá. Que ni tienen, pero vuelve a ser este comportamiento obsesivo para lograr un peso o una autoimagen que ellos tienen... O sea, su imagen, su autoimagen está completamente distorsionada. Así es. Entonces nunca van a llegar al ideal que ellos quisieran. Sí, porque es un ideal falso. Es un ideal falso, ¿no? Porque finalmente lo ideal es algo que no existe. Que esto del ideal falso se habla mucho cuando se habla de bulimia o de anorexia, ¿no? Así es. Que te ponen las modelos súper guapas y que desafortunadamente las chavitas, y aquí sí que decía hasta niñas, que las ven, dicen yo quiero ser como ella y quiero que esos jeans me queden como ella. Y entonces cuando no se comen ni el lonche escolar, yo tengo compañeritas de mi hija que me dicen que tiran el sándwich porque o comen el pepino, claro, y no quieren comer. Y dicen esto, están muy chiquitas para eso. Ahora imagínate esto en hombres, en mujeres, en señoras, y es un comportamiento que a lo mejor el ejercicio como tal te hace sentir bien, te hace sentir cómodo. Y si activas ciertos desencadentes en el cerebro, por ejemplo, los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, que te hacen sentir bien. Tú te paras a hacer ejercicio en la mañana y a lo mejor te paras con flojera, pero una vez que arrancas como que ya estás enrachadita y hasta te sientes contento. Eso, aúméntalo, 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 y te vas volviendo dependiente a estas endorfinas, a esta serotonina, y eres adicto al ejercicio, tal cual, y no puedes pasar más de un día. Son personas que van 2, 3, 4 horas diarias, 5 horas, o van en la tarde, van en la mañana, van en la noche, se despiertan, hacen algo, se van al gimnasio, empiezan a consumir una cantidad de suplementos y complementos, que ahí es donde está el peligro de la vida. Además del desgaste muscular y toda la parte de agotamiento, deshidratación, exceso de minerales, etc., súmale la cantidad de complementos, suplementos que se meten para lograr estas cosas, anabólicos, licuados de proteína, que no están mal, pero tienen que estar indicados y valorados, por un médico, entonces es una nube que ya se empiezan a mezclar unas con otras. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las mamás somos muy, ya o sea, lunes sopa de verduras para la dieta, y el miércoles ya hay otra cosa, pero en fin, ¿qué le estamos enseñando a nuestras hijas? Incluso hay mamás que hoy estás bien gorda, no te pongas eso. ¿Cómo va esta parte emocional? Es que mira, yo creo que uno de las características de estos trastornos es la parte de la familia, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con esta mamá? Bueno, las mamás a veces forman parte, pero ¿qué pasa con...? ¿Quieres estar delgada? ¿Qué tanto es la autoimagen? Y es una forma también, son mamás muy controladoras, ¿no? Mamás que al final del día quieren hacer lo que ellas quieren, y las niñas cuando tienen estos padecimientos es una forma de controlar su propio cuerpo. Ahora, hoy en día los chavos tienen acceso a muchas cosas, hemos hablado de las páginas de internet que les enseñan a las chavitas a hacer bulímicas y anorexicas, y les enseñan cómo no se den cuenta a sus papás y con qué dedo vomitar, o sea, eso está muy fuerte porque las redes sociales es la forma de comunicarse de las chavitas. Sí, y hay páginas que te dicen, ah, vas a ir al doctor, y entonces te hacen realmente, te dicen, te hacen todo un tratado de cómo hacer para engañar al doctor, o engañar a tu mamá, o engañar a la familia. Y muchas veces la subestimamos. Sí, o sea, nosotros como especialistas en la salud muchas veces llegas y dices, ay, la voy a hacer, pato, y le voy a decir que no, no sabes. O sea, son personas manipuladoras. Sumamente manipuladoras y sumamente inteligentes. ¿O que una anorexica, una bulímica? Sí, claro, ok. O sea, yo he tenido pacientes que de verdad llegan y me dicen, tal cosa tiene tantas calorías y tiene tanto de sodio y tiene tanto de grasa y tiene tanto de agua. O sea, se dominan las tablas de alimentos, se dominan las tablas nutrimentales, se dominan cómo darle la vuelta al doctor. Aprenden a controlar, desde, tomas mucha agua antes de que vayas al doctor para que peses más. Digamos que te toman la medida y les enseñan, y hay muchas, muchas páginas, como bien dices, muchos libros, muchos grupos de pacientes que se fomentan entre ellas, ¿no? Incluso dices, ay, no, ya te cacharon, eres débil. Ándale, pues. Entonces, empieza ese conflicto entre ellas y esa lucha en la que, pues, al final es tratar de engañar, tratar de engañar a los papás, tratar de engañar a la mamá, tratar de... Y no se dejan apoyar, que eso es lo más peligroso, ¿no? Y se quita algún día o siempre van a ser como los alcohólicos anónimos de hoy por hoy. O sea, cuando una persona ha tenido bulimia, ha tenido anorexia, algún padecimiento de esos, ¿puede volver a caer en eso? Sí, sí, es un padecimiento que vas a vivir por siempre, ¿no? Luchas con él. Luchas con él y de verdad, así como los alcohólicos, día por día, solo por hoy, porque solo por hoy estoy comiendo, solo por hoy me siento bien, solo por hoy estoy íntegra, así es como trabajas en un proceso terapéutico, solo por hoy. Porque efectivamente, efectivamente sí hay una distorsión y es un sufrimiento y un vacío que sí las acompaña a lo largo de su vida. Y no tomarlo a la ligera, al final son trastornos que sí, que sí matan. O sea, sí son enfermedades, sí matan, la gente sí se muere. Sí se muere. Y médicamente hay un punto de no retorno. O sea, es muy difícil cuando ya están tan deshidratados, ya perdieron tanto, los internas, perden electrolitos, sodio, potasio, son mil y un cosas las que se van perdiendo, que recuperarlo es sumamente difícil. Sí, y creo que algo bien, esto es muy importante lo que estás comentando, porque efectivamente ya no hay retorno, ya hay órganos que están dañados y que van a vivir con eso a lo largo de su vida. Y no, y a veces no hay conciencia de esto. Ah, vaya, no como o tengo estas conductas, lo estoy haciendo por llamar la atención. Lo que me llama la atención es como mamá no te des cuenta, qué tan alejada tienes que estar para no darte cuenta que tu hija no está comiendo. Le pasó el otro día, estaba en unas clases de natación y unas niñas de nado sincronizado guardando en sus maletas comida chatarra y se iba la maestra y se la comía en escondidas. Déjame ir a una pausa comercial y seguimos hablando de este tema y se va a incorporar con nosotros un testigo de bulimia. Regresamos después de la pausa. Los trastornos alimenticios no son exclusivos en mujeres. A diferencia de las mujeres, los hombres pueden presentar la sintomatología de una dismorfia muscular, un tipo de trastorno que provoca que se vean más pequeños, generando que quieran aumentar su masa corporal por cualquier medio. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, Gina Ibarra, yo en bajo mamá, estamos en Instagram en Gina, yo en bajo Ibarra, yo en bajo radio también para que nos sigan. Y fíjense que se va a unir con nosotros una invitada, ella es Diana, aquí le doy la idea. Hola, ¿cómo estás, Dianita? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. A ver, Diana, platícanos tu experiencia, por favor. ¿Tú sufres de bulimia? ¿Sufriste de bulimia? Sufrí. Sufrí de bulimia cuando tenía aproximadamente… Ábrame fuerte. Tenía 14 años, fue en la época de la preparatoria. Yo estoy feliz porque no llegué a un grado como lo que ustedes comentaban, pero si era completamente no comer por las mañanas, ni por las noches, solamente cuando vas a la escuela, como dicen, no te comes el lunch, no compras nada de comer, solamente es beber agua y comer pastillitas de menta o chicles, o algo que estés constantemente comiendo, masticando, perdón. ¿A que no te diera hambre? Sí, de hecho, no te da hambre. No te da hambre. Llega un momento en que tu cuerpo bloquea el reflejo. Ajá. Ya llegando a casa, pues tienes que comer, porque está tu familia, tienes que sentarte a comer. Me sentaba y comía, pues sí, el cuerpo reacciona porque ve la comida. Claro. Entonces comes y tienes un sentimiento como de culpa, no de... ¿Pero el atracón? ¿Comías normal o comías muchísimo? No, comía bastante. Pues sí, porque lo ves comiendo todo el día. Ajá. Y generalmente es este atracón, ¿no? Sí, no, es como, a lo mejor no lo ves, pero sí te sientes como muy llena de repente y luego lo sacas, lo sacas obviamente en el baño. ¿Volvías al estómago? Sí, ¿tomabas pastillas para purgarte también o nada más eso? No, solamente era volver al estómago. En cierta parte, cuando ya lo haces muchas veces, provocas reflujo, provocas una gastritis y un reflujo en el que cualquier alimento lo vas a sacar, sin esfuerzo. Sin esfuerzo. Ya es así de inmediato, es como un reflejo. ¿Cuándo pides ayuda? ¿Qué sucede? Pues mira, gracias a que mi hermana y mi mamá se dieron cuenta que algo había mal ahí. Ajá, ¿pero por qué se dio en cuenta? Porque se puede confundir mucho con gastritis y reflujo. Ajá. Me decían, no, es que tienes algo en el estómago. Yo desde pequeña tenía un problema en el estómago como era intestino perezoso. Ajá. Uno piensa que es consecuencia de, y a falta de información, porque también es eso. Ni yo lo lombraba así, como bulimia. Ni siquiera lo tomaba así porque yo le llamaba como así, algo tomando el estómago. Ok. Me llevan al doctor a ver qué era lo que pasaba. Este, me empiezan a tratar como gastritis y reflujo. Ajá. Comienza la típica pastilla de omeprazole, así, en donde necesitas. Entonces, en las mañanas ya era como supervisión. Supongo que lo hablaron entre mi mamá y mi hermana porque ellas fueron las que más me apoyaron. Y en la mañana ver que una gelatina te comieras, aunque sea. Llevarme constantemente al doctor a ver cómo está tu, pues todo, un análisis, análisis que te hacían. Sí, laboratorio. Sí. Y constantemente, ¿tuviste algún apoyo psicológico? En esa parte no, ninguna. Ninguna porque, es como les digo, falta de información. Fue la familia. Fue la familia. Pero, bueno, si las personas que lo llegan a tener tienen la oportunidad de tener especialistas, es mucho mejor. ¿Y bajaste de peso? Bastante. Sí bajaste mucho de peso. Sí, bastante. Y tú te veías gorda, perdón, ¿te veías gorda en el espejo o por qué? No, no creo que pasara a la parte de la anorexia, a la distorsión, pero no me sentía delgada. Yo sabía que estaba delgada porque el uniforme te queda chiquitito. Pero que ya te queda chiquitito, como que lo tomas así como, no estoy delgada, yo no me siento delgada. O sea, sí me veo y no quiero más ni más, pero es como un... No ves la realidad. No ves la realidad. Y eso es bien importante, Gina, porque empiezan con, como bien dice ella, es restricción, me restrinjo, no como, luego hay algún detonante, entonces tengo que comer, entonces como muchísimo y viene una medida compensatoria. ¿Qué puede ser? O vomito o me laxo, porque muchas veces creemos que la bulimia solo es vomitar. No, también es vulgarse. Es usar laxantes, entonces hay que revisar también esa parte. Y tomo agua con una compulsión enorme que viene siendo ya la potomanía. ¿Cómo se llama? Potomanía. Uy, chale, todo el mundo tiene potomanía. Sí. Lo ves con sus cilindros. Pues es que hay un nivel de agua en el que ya si te empiezan a dar calambres, te empiezas a... Ya, espérate. Ya bájale el agua. Sí, ya hay algo. Hay algo, hay algo. Hay que empezar a compensar. Y empiezan a hacer todas estas... Entonces, ya compensé, ya me siento bien, me vuelvo a restringir y en algún momento que se rompe, otra vez me atraco. Entonces empiezan a entrar en ese círculo. A ti te buleaban, te decían que estabas gordita o algo, ¿por qué empezaste con esto? Sí, ¿en qué momento de tu vida empezaste a identificar que no estabas bien con tu imagen, algo que no estaba bien contigo? Pues no fue parte de bulearme, no creo que no fue reacción a eso, creo que fue más como personal. Como que no te gustabas, que eras en el espejo y no te gustabas. No, es que no fue muy grande la... No lo dejaste llegar a tanto. Ajá, sí. Y no fue reaccionar hacia algo que yo quisiera, sino fue algo que se va a escuchar un poco raro, pero es algo que te gusta. Sí, es un devenir. Es algo que te gusta. ¿Cómo que te gusta? ¿Que te gusta estar delgada? Que te gusta no sentirte llena de comida, que te gusta no sentirte inflamada, que te gusta... Usar todos, ¿no? Sí, es que de verdad es un gusto incluso para... Pero a lo mejor es algo más compulsivo, porque generalmente tú empezaste a los 14 años, te diste cuenta, pero generalmente se da como de la pubertad, ¿no? Iniciando la pubertad, ese devenir de la pubertad, adolescencia, dejar de ser niña, ya tener como estas características. Esto es como la parte crucial. Y hay partes del subcuerpo que no les gustan, o sea, que son muy marcadas. Por ejemplo, te enfocas mucho, no sé, yo tengo pacientes que dicen, es que odio mis piernas. Mis muslos. Mis muslos. Son horribles. Mis muslos son horribles. O tengo demasiado pecho. Y como les empieza a salir el pecho y empiezan a verse, pues, con pecho, te empiezan a voltear y es que mi gusto, estoy muy bustona, me siento muy mal. Mi reina, eso no se te va a quitar. Y sí te va a bajar, pero no tanto, ¿no? Claro. Y empiezan a negar ese desarrollo sexual que es parte de la vida. Es que. Pero de ahí se acuerda. Es cuando hay síntomas del patito feo, ¿no? Que además exagera, le sale un gran y se lo ven así enorme, y no quieren ni que los vea nadie ni salir a la calle por eso. También me imagino, se ven el muslo y dicen, no, no, parezco elefante. O sea, como que también el adolescente tiende a exagerar y distorsionar realmente lo que le está pasando. Claro. Que no se ven mal, pero ellos se sienten terribles. Claro, pero ahí sí hay una distorsión. Inclusive estás en este momento en que tu sistema nervioso está vuelto loco, ¿no? Se está acomodando y es cuando vienen este tipo de padecimientos. A ver, aquí por ejemplo Diana dice que su mamá y su hermana le ayudaron. Yo me pregunto, ¿qué pasa cuando esto sucede en chavitas y los papás no se dan cuenta? Tendremos que estar alejados los papás o de planos son muy manipuladores, como dijeron al principio, y nos engañan. Sí. Hay de todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí, pero mira, yo creo que aquí el vínculo, la parte familiar es muy importante que se den cuenta, porque son los últimos en percatarse que algo no está bien. Y algo bien importante, no es la persona, no es el paciente identificado tal como anorexia o bulimia, sino es el entorno familiar y el vínculo familiar. ¿Qué está pasando en la familia que se está desarrollando este padecimiento? ¿Qué pasa? Hay angustias, hay cuestiones que no se están hablando, hay una disfunción familiar, hay problemas de comunicación. Entonces, si no atendemos esto, si no nos damos cuenta que no es la paciente, sino ella, la anorexia o la bulimia, en fin, ellos están de alguna manera determinando algo, están alzando la mano de que algo no está bien. Afortunadamente alzan la mano y entonces es cuando ya la estructura familiar empieza a hacer algunos cambios, si es que se dan cuenta. Y sería lo ideal, la verdad, porque muchas veces llegan al consultorio y hasta, y que de ahí también, bueno, hay que identificar que la misma obesidad, el sobrepeso, el comer compulsivo, también son trastornos de la conducta alimentaria. Entonces también se gestan en el seno familiar. Y entonces cuando vas a buscar ayuda, cuando vas con un médico, cuando vas con un especialista, es, te traigo al niño que está enfermo, te traigo a mi adolescente que está gordita, te traigo a la niña que tiene anorexia, a ver, no. Y yo es algo que siempre pongo en el consultorio. A ver, aquí vienen todos a dieta, ¿eh? Sí, claro. No es el niño que está gordito y la hermana va a comer pizza mientras el otro está sufriendo. Sí, no, no, claro. Aquí la dieta es familiar y el paquete es de todos. Porque es comer saludable. Es comer. Es comer saludable todos como deberíamos de comer. Y es curar al paquete porque no puedes agarrar al paciente, como bien dice Claudia, de manera individual. Sí, no. Si no curas al paciente, por más que, o sea, si no curas el entorno, el paciente va a seguir y va a seguir y puede recaer y puede recaer con más fuerza, ¿no? Sí. Entonces tiene que ser integral y la familia tiene que estar consciente de que es necesario que todos entren al quite. Oye, y ya para concluir nada más, esta parte que hoy está muy de moda de los veganos y de los vegetarianos, todo este rollo. O sea, si están bien coachados, ¿pueden tener una nutrición sana? Sí, totalmente. Sí. Hay especialistas, hay libros, sabemos personas que sabemos llevarlo, pero hay que saberlo hacer, hay que hacerlo bien. Puede ser, puede haber desde mujeres embarazadas que lactan, o que están lactando, o que están bebitos desde chiquitos que dicen, ay, es que si no come carne la mamá, el bebé no va a tenerlo. Entonces, si es una embarazada o es una señora que está lactando, que tiene la mezcla adecuada de vitaminas, minerales, de granos, de semillas, de lo que tú quieras, si se hace bien, te puedes nutrir perfectamente bien. Ah, bueno, pero hay que coacharse porque si no se puede llegar a tener un descontrol terrible. Claro, y sobre todo, que bueno, volvemos, ¿no? Como a la parte interna, a la parte personal, es, ¿qué significado tiene la comida en mi vida? Que, de alguna manera, esto me está determinando y me está enfermando. Pero es el significante que yo le estoy dando a la comida, a la distorsión, ¿qué lugar tiene mi vida? Que en México la comida es todo, ¿eh? Para las mamás, entre más comida pongas, entre más te ofrezcas, eres mejor mamá. O sea, la comida es el entorno, la familiar, y la parte transgeneracional que ha pasado a lo largo de la historia familiar de cada persona. Sí, claro, claro. Te doy una estrellita, Diana, a Diana, por ser, este, esforzarte y por estar hoy, por hoy, bueno, pues, venciendo esta enfermedad. La bulimia, tú ponte, la comparte, sin pena. Gracias, Diana. Julia, un contacto, gracias. Bueno, mi consultorio, cincuenta y tres sesenta dieciocho siete nueve, y bueno, mis redes, arroba Julia Salinas en Twitter, doctora Julia Salinas Ducar en Facebook, y en Instagram somos antojodiabólico. Ándale, pues. Este, gracias, Clau, dame un contacto. Sí, mi, mi consultorio, mi celular, cincuenta y cinco treinta y nueve ochenta y ocho cuarenta y siete veinticinco, en Vida Saludable, está Facebook Vida Saludable, y ahí me pueden encontrar. Gracias, Clau. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a hablar sobre mamá o ejecutiva, ¿qué escogen? Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias.